La delegación viene a llevar a cabo un conjunto de tareas derivadas de los acuerdos logrados entre el gobierno de Bolivia y el gobierno de la India que se firmaron el 29 de marzo de este año en su componente importante el interés para trabajar en el área de la minería no metálica más precisamente en el ámbito del litio, no solamente para instalar industria para la explotación de litio sino también para instalar industrias para la construcción de baterías de litio y otros componentes derivados. El gobierno de la India ha dispuesto 100 millones de dólares de libre disponibilidad para poder ser invertidos en el área que el gobierno de Bolivia así lo disponga. Muchas gracias. El propósito de la delegación de la India aquí en Bolivia es cómo ver estas ideas, estas visiones que se han abierto de colaboración, cómo llevarlas a la realidad. Gracias. 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 Gracias.